¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro siguiente corte informativo. Entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. El gobierno del Distrito Federal publicó este miércoles en la Gaceta Oficial Capitalina el aviso por el que se da a conocer el programa para contingencias ambientales atmosféricas en la Ciudad de México. El objetivo del documento, que entra en vigor hoy y concluye el 1 de julio de 2016, es definir el mecanismo a través del cual se activan las fases de contingencia ambiental atmosférica. Este miércoles, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició revisiones aleatorias en las 6.350 empresas e industrias ubicadas en las seis entidades que componen la megalópolis. Inspectores de la dependencia revisan que las industrias disminuyan entre 30 y 40% su actividad para que con ello bajen también el nivel de contaminantes a la atmósfera. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló el registro de David Monreal como candidato del partido Morena al gobierno de Zacatecas, luego de que no presentó en tiempo y forma su informe de ingresos y gastos como precandidato. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, anunció que acudirán al Tribunal Electoral para que se restablezca el derecho de Monreal de aparecer en las boletas electorales de ese estado. Dos unidades de transporte público cayeron a un paso a desnivel en la autopista México-Pachuca a la altura del poblado de San Pablo-Tecalco. El saldo hasta el momento es de una persona muerta y cerca de 50 heridos. En el mundo, en Libia, el Estado Islámico difundió un comunicado en el que anuncian su retiro de Trípoli. En él, divulgan que no quieren derramar más sangre ni dividir al país. La declaración que fue una sorpresa para la comunidad internacional fue difundido en la página web del Ministerio de Justicia. Y en los deportes, Veracruz se convirtió en el primer finalista de la Copa MX al derrotar en el puerto a San Luis 3-1 con doblete de Leobardo López y un gol más de Daniel Villalba. Gracias por habernos acompañado. Una invitación para aquí a pendiente en los siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.